¡Suscríbete! ¡Hola, buenas! ¿Voy donde Claudia Miralles? ¿Me comunico? Gracias. ¿La búsqueda cada cosa? De carona. Ya. Ya, que suban, que me traigan unas baguettes que están abajo. Gracias. ¡Claudia! ¡Hola! Es lo que te traje. Mira, buenísimo, buenísimo para la sopa. Adelante. Muchas gracias. Oye, pero qué cantidad de grabados que tienes, Claudia. Mira, ese es de Balmes. Balmes. Es precioso. Ese es del arroz del brú. Hay regalos y compuestos. Oye, me encanta. Y se ve todo muy ordenadito, además. Soy muy ordenadita, muy ordenadita. Muy estructurada. Muy estructurada, muy organizada. Gasto mucha energía en ordenar. En tu trabajo también es importante el ordenar. Sí, he sido en general súper organizada en la vida. Ser mamá joven te obliga a ser organizada. ¿A qué edad fuiste mamá? A los 18. A los 18 años. Recién salí al colegio. Una pequeña, de una hija. De una hija, de una hija Javiera. ¿De una hija Javiera? De una hija Javiera y abuela de dos nietas. Una nieta y un... ¿Y fuiste abuela muy joven también? 34. No puedo dejar de preguntar ahora, inmediatamente, ¿qué fue para ti ser mamá joven? Al principio es un shock, pero más que el shock para mí fue como el shock social, ¿no? Nosotros estamos hablando de ser mamá en los 80. Hoy día ser mamá soltera no pasa nada. Entonces, bueno, de plano había que casarse. ¿Tuviste que casarse? Sí, obvio, obvio. Y un gran papá, ¿no? Pero eso, hay mucha conmoción social, hay conmoción familiar. Yo venía de una familia clásica, muy tradicional y entonces fue conmoción. ¿Y eso no impidió que tú te desarrollaras profesionalmente? No, porque yo creo que esto es bien ingrato en la vida. Porque, o sea, las oportunidades que tenemos las mujeres tienen que ver con el acceso a tener oportunidades. Y yo tuve la fortuna de tener unos papás que tenían recursos, una mamá súper apoyadora en el cuidado y un papá súper apoyador en lo económico. Entonces, ¿pudiste seguir? O sea, pude seguir estudiando, entrar a la universidad, me ayudaron con la Javiera y, por lo tanto, claro, todo fluyó, pero es desde la posición del recurso, ¿no? Y eso es muy injusto. Y ese sí, es muy injusto, porque, no por ti, sino por otras mujeres que no tienen esa posibilidad. Exactamente, que no tienen esa posibilidad. Fue difícil, ha sido difícil. Mi generación era una generación ruda, pues somos mujeres así, que nos tocó más la pelea con los hombres. La generación de mujeres más chicas, de 35, hoy día está permitido. Es obvio que las mujeres tenemos que estudiar, es obvio que las mujeres tenemos que ser mamás. Sin duda, ustedes abrieron camino para eso también. Y es obvio que tienes que conciliar. En mi época era súper difícil conciliar. O sea, tú finalmente postergabas un algo. Yo me desarrollé un montón profesionalmente, pero ese montón tuvo que ver con postergar en algún lugar la maternidad y tenía por subsidio a la mamá, ¿no? La mamá siempre me ayudó con el cuidado de la Javiera. Por suerte. Por suerte. Pero eso también genera en la Javiera un dolorcito, ¿no? Hoy día yo creo que las mamás pueden conciliar, hoy día está permitido conciliar y hoy día además los hombres no son ayudadores, son corresponsables. Todavía nos faltan montones, ¿ah? Sin duda hay una apertura de camino ahí. Y tu relación con la cocina, cuéntame. Uy, partió la pandemia, porque a propósito de cuidadora. Espérate, no, partió la pandemia, ¿no partió antes? No, no partió antes. No, 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 ahí fui subsidiada completamente, partió la pandemia. Porque me traje al papá a vivir conmigo. Mi papá tiene 84 años y lo traje a vivir conmigo, pero el papá es un hombre clásico. Y entonces a él le gusta comer comida hecha con postre hecho. Pero ahora me imagino que tu familia prefiere tu mano a que ir a un restaurante. Ahora las niñitas dicen, vamos a ir a, ¿dónde vamos a almorzar? Donde la Yaya, que soy yo, yo soy la Yaya. La Yaya, porque la Yaya se superó a sí misma en la cocina. Sí, tengo clásicos, tengo unos top que gustan. ¿Cómo es el Chile de hoy para ti? ¿Cómo ha cambiado? Hoy estamos en un momento bastante especial en términos de cambio, porque tenemos un presidente súper joven. Yo creo que sea, yo soy una orgullosa de los 30 años de la democracia. Yo creo que pasaron miles de cosas buenas. Hay agua potable, hay carreteras maravillosas, hay mejores hospitales, la gente tiene acceso a salud. Las mujeres, que es una cosa súper curiosa. Yo fui jefe de gabinete de un ministro de salud, de Osvaldo Artaza. No te puedo creer. Y una de las cosas que logró el auge durante el gobierno del presidente Lago fue que las mujeres tuviéramos derecho a parto con analgesia. Tú sabes que eso no era un derecho. Viste. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son todas las cosas en las cuales uno va avanzando? ¿Cuál es el desafío de las nuevas generaciones? Ser mejores, ser mejores. Yo tengo la impresión de que hay que mantener lo que está bueno y cambiar lo que está malo. Yo creo que hay un rol súper importante del Estado, de las políticas públicas, pero aquí no todo pasa por las políticas públicas. Yo creo que en una sociedad de derechos, que es lo que todos queremos, de mejores derechos sociales, también tiene que haber obligaciones. Y tu experiencia, por ejemplo, cuando ya empezaste a trabajar, el rol de la mujer me imagino que ha sido muy diferente. Es que ha sido muy distinto porque hoy día es obvio que las mujeres trabajan. Es obvio. Antes no era. Antes no era obvio. Cuando yo empecé a trabajar, me preguntaban, ¿y cómo lo va a hacer usted con su guaguita? Yo fui jefa muy chica, entonces, muy, muy chica. Mi primera jefatura fue a los 24 años. Entonces era como curioso, ¿no? Y después estuve en el Ministerio de Economía, que es un mundo, la economía es un mundo de los hombres. ¿Cómo fue para ti desenvolverte en ese mundo de hombres? Tú como mujer, viviendo esa transición. Fue difícil, fue muy difícil. ¿Qué fue lo más difícil? El tener que habitar un personaje. Y gracias a ese personaje pudiste desenvolverte bien, porque... A un costo altísimo, ¿ah? A un costo altísimo. ¿Cuál fue ese costo? Es un costo emocional, porque tú vas dejando una parte. Vas dejando guardar una parte, ¿no? Y entonces, claro, te desarrollas en lo profesional y dejas atrás el componente afectivo. ¿Y qué legado, qué consejos tú... Bueno, como qué es lo que tú recibiste de tu madre, Margarita, que ya partió y ahora es el legado que quieres dejarle a tu hija y a tus nietas? Hoy yo... Mi mamá me dejó el carácter, el rigor, la aplicación, el orden. ¿Qué me gustaría dejarle a mí, a mis nietas? Porque hablar de las generaciones me parece súper presuntuoso. Pero si quisiera que mis nietas recuerden algo de mí y mi hija, es la capacidad de gozar. Que es como el otro lado de la aplicación, ¿no? Sí. Quisiera que recuerden... Algo que no hemos hablado. Que no hemos hablado, ¿no? Y yo creo que en la cocina me encontré con eso. Me encontré con el disfrute, con gozar. Eso y lo otro que me gustaría que me recordaran es con que la vida de uno es para con otros, no es para sí mismo. Es en relación a otros. Y la cocina, tú dices que te conecta con una cosa de gozar, ¿cierto? Porque es para otros. Es un acto de amor la cocina, finalmente, ¿no? Aquí hay unos libros. No es solo un acto de cognición.